1. Profundo. Muy profundo. Muy profundo. Y lo primero que llega a tu mente, me dices qué es. Si es de día, si es de noche. ¿Qué está sucediendo ahí? Cuéntame. En mi casa. ¿Estás en tu casa? Sí. ¿Y estás sola o con alguien más? Yo sola. ¿Y qué está sucediendo ahí, Gloria? ¿Y qué está sucediendo ahí, Gloria? ¿Y qué estás haciendo ahí en tu casa? ¿Las labores del diario? Sí, en el patio. ¿Andas limpiando ahí el patio? Sí. Bien. Pero me siento como desubicada. ¿Hay algo que te des cuenta que te desubica? ¿Algo o alguien? Es que siento como mucho miedo. Bien. Bien. Yo estoy ahí contigo. Y dime, ¿qué genera ese miedo? Yo estoy ahí. Yo te acompaño. Siente mi energía. Pero es que es como de noche. Es de noche. ¿Estás sola ahí? Sí. Bien. Bien. ¿Y qué está sucediendo? Bien. Bien. Ando barriendo Pero siento como si alguien me está viendo ¿Y esa mirada te da miedo? Sí Pregúntale quién es Yo estoy aquí contigo, yo te acompaño Pregúntale qué quiere Dice que acompañarme ¿Y por qué te quiere acompañar Gloria? Pregúntale si tú tienes un trate con él, un convenio Pregúntale, qué te diga Dice que para qué no me sienta sola Mira Entonces no debes de preocuparte ¿O sí? No Bien Y dime, ¿es hombre o mujer? Hombre ¿Le quieres preguntar su nombre? ¿Cómo se llama? Pregúntale Jorge Ahora yo voy a contar del 1 al 3 Y me permitirás que hable con Jorge Uno Quiero hablar con Jorge Dos Tres Cambia Jorge, ¿y por qué estás ahí? Con Gloria ¿Por qué la acompañas? ¿Por qué no quieres que esté sola? Sí ¿Tienes algún convenio con ella? ¿Algún acuerdo? Mi amigos, dice Jorge, ¿y cómo moriste en tu última vida? ¡Quemado! ¿Y qué fue lo primero que se empezó a quemar en tu cuerpo, Jorge? ¿Todo tu cuerpo? Sus manos ¿Tú estás generando que las manos de Gloria siempre estén calientes? Sí Y dime, ¿por qué te pegaste a Gloria? ¿Solo por ser amigos? ¿O en qué momento te pegaste a ella? A ver, tráelo a su pantalla mental Para nuestro aprendizaje, dime, ¿en qué momento te pegas a ella? No, 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 no... ¿Cómo ha traído esa imagen, Gloria? Cuéntame Es que me quiere agarrar ¿Y para qué te quiere agarrar? Me quiere abrazar, pero dice que... Le digo que no Que para que no tenga miedo Pero lo miro quemado Ahora mándale amor Y un abrazo de amor energético Lo puedes hacer Deseándolo solamente Mándale amor Y un abrazo de luz ¿Lo has hecho? Sí Bien ¿Se siente mejor? Claro Lo que pasa es que está perdido Dile Si te está generando Alguna otra cosa ahí ¿Cómo se llama él, Gloria? ¿Jorge? Jorge Ajá Dile Pergúntale a Jorge Si te está generando Algún otro Malestar en tu cuerpo Continuar ¿Hace que sea? ¿Bien? Yo no lo veo Que no se vaya sin despedirse de nosotros Háblale ¿Qué es esa grosería de irse así? Dile que me quiero despedir de él, que no se vaya aún ¿Ya está ahí? Ahí está sentado Ándele bien Jorge, ¿tú le generas alguna otra complicación a Gloria en su cuerpo? Aunque, aún sin querer Solamente las manos calientes Dice que sí Gloria, ¿la cara de Jorge cómo está? Quemada Bien Dime si esa cara es la que tú sientes que tienes cuando sales a la calle ¿No es esa? No Bien Jorge, ¿te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? Sí ¿Tenías familia, Jorge? ¿Hijos, esposa? Dice que sí Bien Seguramente que están en la luz esperándote Es lo más seguro Ahora recoge todas tus energías de este cuerpo y llevarlas contigo Yo te voy a ayudar Gloria, ya sabes cómo, los envolvemos en luz blanca Todo su cuerpo lo envolvemos en luz blanca Jorge, te puedes ir por aquí Saca tus energías por esta parte Y voltea hacia arriba Ahí está tu maestro Ahora vete en paz Que la paz del universo te acompañen siempre Deseale bienestar, Gloria Simplemente estaba perdido, se extravió cuando murió en el incendio Recoge todas tus energías, Jorge Y llévalas contigo ¿Ya se fue o se está yendo? Ya se fue Bien Todo el espacio que ocupaba Jorge en tu casa y en tu cuerpo Llénalo de cosas bonitas Le puedes poner flores o un solecito Algunas nubecitas Con un arco iris Puedes poner a tu familia Cosas bonitas, lo que te guste Pon mucha luz, una lámpara de luz ahí Y me platicas que estás poniendo Muchas flores Tengo mucho frío ¿Y en dónde? Mis brazos y mi pecho Pregúntale esa energía que se está presentando ahí ¿Quién es? Y dime quién es ¿O qué es? ¿Te dice algo? ¿Qué es lo que nos permite? No Sí, sí. voy a subir esa energía a tu garganta Gloria para que nos diga que es o quien es la estoy subiendo la estoy subiendo esa energía a tu garganta la subo, la estoy subiendo ya está en tu garganta hermano ahora si te puedes expresar dime por qué estás ahí con Gloria por qué la acompañas y qué dicen ya está en tu garganta y ya está en tu garganta cuéntame qué está sucediendo ahí ¿Qué es lo que te panes? no diá Gracias. No me llega nada a mi mente. Bien. ¿Y qué sientes? Como desesperada. Contacta con esa energía y revisa quién la genera o qué la está generando. Es fácil. Es una energía que detectas rápido. ¿Qué es lo que está haciendo? Veo como un, como un monte, un lugar así. ¿Como seco? Sí. Ajá. ¿Y ahí en ese monte es de día? Sí. Ajá. Unos cerros grandes. Cerros grandes, ajá. ¿Ese lugar es bonito? Sí, pero como muy solo. ¿Como solo? ¿Es desértico? Tiene muchas plantas, pero se mira como muy seco. Bien. Ajá. ¿Y tú dónde estás ahí? Ahí estoy viéndolo no más. Ajá. Una falda como de manta. Ajá. Mordada. Ajá. Iguaraches. Bien. ¿Y qué te tiene triste ahí? Revisa. No tengo familia. No tengo familia. Ajá. Nomás yo me miro ahí. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Joana. Ajá. Ajá. Joana, ¿ahí vives? No, fui como a caminar. Ajá. No. 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 No, no veo más personas. ¿Y estás triste por eso? Sí. Ajá. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Como unos 16 años. ¿Y qué nacionalidad tienes? Mexicana. Ajá. Pero no hablo el idioma... ¿no? No. 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 ¿Te refieres al español? Sí. ¿No hablas el español? No. ¿Me puedes hablar en tu dialecto? No. 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 ¿Recuerdas la canción que mamá te cantaba cuando era chiquita? Sí, pero no sé cómo hablarlo Muy bien Y dime, ¿cómo se llama tu comunidad? Tu pueblo, ¿o cómo le llaman ahí? Sí veo muchas casitas Pero así como Como de palma, como de En forma de cono ¿Y cómo se llama ese lugar? ¿Llega tu mente? Todo lo que esté pasando ahí, cuéntame Joana, ¿y qué haces ahí en ese monte? ¿Sólo fuiste a caminar? ¿O vas en busca de algo? De comida ¿Y de qué te alimentas? De plantas de allí mismo Veo a un señor que se me acerca Pero con muchas plumas en la cabeza Dice que es mi papá Mira ¿Y por qué estás triste si ahí está tu papá? Con ese adorno en la cabeza tan bonito Es que el ambiente del lugar me produce mucha tristeza Muy bien ¿Y papá está ahí contigo? Sí Ahora mira los ojos de ese papá Y dime si están presentes en la vida actual de Gloria Sí ¿Y quién es? Juan ¿Te das cuenta? Mira, te ama allá y te ama acá Qué bonito, ¿verdad que sí? Llena de amor tu corazón, Gloria Y dime, ¿estás abrazando ahí a papá con ese adorno de plumas tan bonito? Sí Eso, siente su amor Tiene unos dientes muy blancos Ajá ¿Te ama? Sí Bien Ahora diríjanse hacia la casa Y descríbeme cómo es por fuera Es como una choza Ajá Así como de No sé si sean carrizos o sean Palitos, son palitos En forma de cono Bien Adentro nomás tenemos como un tapete Ahí duermen Sí ¿Tienes hermanos, Johanna? Sí Veo muchos niños corriendo Y dime Mamá está ahí No, nomás veo a mi papá Y a mi hermano, un hermano Ajá ¿Ese hermano es mayor que tú o menor? Mayor Mira sus ojos y dime si están presentes en la vida actual de Gloria Mi hermano es mayor que tú o menos Mi hermano pero ya Mi hermano, pero ya Ese hermano, pero ya está muerta Tu hermano es el que ya murió aquí en esta vida Mira que bonito, te das cuenta Te acompañan allá y se acompañan acá Bien Ahora adelántate en esa vida, Johanna Y vea un momento importante Y dime, ¿ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy dentro de la choza Moliendo en metáten Porque voy a hacer tortillas ¿Y cómo cuántos años sientes que tienes ahí? Veinte años Bien Dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿En qué año estás ahí? En 1956 ¿Y ahí eres feliz? Sí Muy bien Estás preparando la comida para la familia? ¿Tus hermanos? Sí ¿Y tú no tienes a un compañero? No ¿Me quieres platicar algo más de ahí, de esa escena? El transporte es en caballo ¿Ahí donde tú estás, el clima es cálida? Sí ¿Qué lugar es ahí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé No sé No sé Hay muchos árboles ¿Dónde están las casitas? Ajá Hay árboles Está bien Sigue adelantándote en esa vida, Johanna Y busca un momento importante ahí Algo que haya cambiado tu vida O la haya marcado de alguna manera ¿Cómo se llama? 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 ¿Y qué está sucediendo? Veo que mi papá se está peleando, pero con espadas. ¿Y con quién pelea? Con mi hermano, porque no miro más personas, pero ves como jugando. ¿Y esas como espadas, ellos las fabricaron? Sí, son de madera. Bien. ¿Son como para jugar? Sí. Ok. ¿Son felices ahí, Johanna? Sí. Bien. Y dime, ¿cuál es el nombre de tu hermano? Martí. ¿Y el de papá? Samuel. Bien. Ahora adelántate a otro momento. Yo me subo a un caballo. Y me voy lejos de ahí. ¿Abandonas la aldea? Sí. ¿O el pueblo? Sí. ¿Se llama aldea o se llama pueblo? Aldea. Aldea. ¿Y cuántos años tienes ahora que te vas de la aldea? ¿Cincuenta y ocho? ¿Y hacia dónde te diriges, Johanna? A la ciudad. ¿Y esa ciudad hacia dónde vas, cómo se llama? No sé, pero voy por el medio de muchos árboles. ¿Te fuiste a vivir ya a la ciudad o solamente fuiste por algo? ¿Y a qué fuiste a la ciudad? ¿A comprar maíz? Joana, ¿tienes hijos? No. ¿Nunca te casaste ya o te uniste con algún hombre? No, no soy casada. No me encuentro mucha gente. Muchas personas con palos y piedras. ¿Y esas personas qué están haciendo o qué pretenden hacer? O que me quieren golpear. ¿Y por qué te quieren golpear? ¿De qué te acusan? Y se ríen de mis carcajadas. ¿De qué te acusan, Joana? De que estoy fea, me dicen. De que porque soy india. ¿Te hacen daño, Joana? ¿Te lastiman? Sí, me ven entre muchas piedras, me golpean. ¿No hay nadie que te ayude? No. ¿Esas personas que te golpean hablan el mismo idioma que yo? Son como gringos. Hablan como inglés. Como inglés. Ajá. Bien. ¿Mueres ahí, Joana? Sí. Ajá. Congela esa imagen ahí. Congela esa imagen. y hace un puente a la vida actual de Gloria. Y dime si de allí viene su fobia social. Sí. Ajá. Bien. Ahora que te das cuenta de dónde viene esa fobia, ya la puedes dejar ir, Gloria. No es tuya, no te corresponde. Esa es de Joana. Y dime, ¿ya moriste ahí? Sí. Sí. ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? Sí. ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? ¿Significa que te diriges hacia la luz? Sí. Bien. Ahora que estás subiendo hacia la luz, ¿desde ahí puedes mirar tu cuerpo? Sí, va para arriba. Sí. Y tu cuerpo físico, el que se queda ahí en el suelo. ¿Cómo está? ¿Cómo se ve desde ahí arriba? Golpeado, lleno de sangre. Sí. Ajá. Bien. Ahora termina de llegar a la luz. Porque te quiero hacer una pregunta ahora que estés ahí. Yo. Si el universo lo permite, Joana, revise esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. Que no debo de hacerle caso a las burlas de las personas. Ese fue tu aprendizaje ahí. Sí. A eso fuiste. ¿Y lo lograste, Joana, o te faltó? Me faltó. Me faltó. Ajá. Bien. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Gloria? Tu misma esencia. Sí. No se debe sentir menos que las demás personas. Que ella también vale como persona. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Joana, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar totalmente esa fobia? Social, ¿el que no querer estar en contacto con las personas? Sí. Bien. Hazlo y me dices si autorizan. Gloria, ahora que te das cuenta de dónde viene esa fobia, ¿dejas de sentir coraje por la voluntad de Dios? Sí. Ahora entiendes, ¿verdad que sí? Sí. Bien. Ahora te das cuenta que no era la voluntad de Dios que sufriera, sino que era un aprendizaje de otra vida. ¿Cierto? Sí. Bien. Ahora dime si ya autorizaron a Joana. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Ahora sí entrega todo eso, que se lo lleve. Ya autorizaron, ya se puede. Maravilloso. Excelente. Dile a Johanna que por favor pida autorización para que se establezca la comunicación con papá y mamá. Si el universo lo permite que así sea. Dile a Johanna que por favor pida autorización para que se establezca la comunicación con papá y mamá. Ahora pregúntale a mamá o a papá si están bien ahí en donde están. Sí, están juntos. Mira que bonito. También están ahí los bebés. Revisa si están con los abuelos. No, no los veo. Bien. Ahora dile a papá o a mamá todo lo que los has extrañado. Aprovecha la oportunidad. Y lo que te diga repítelo en voz alta por favor. Gracias. 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 ¿Qué dice? ¿Y qué dice? Dime, ¿le quiere dar un mensaje a tus hermanos? Que me encarga mi hermano Genaro, que lo ayude. Pregúntale a mamá si está en la luz, Gloria. Sí. Bien. En una luz blanca. Platícale eso de que te sientes fea cuando sales a la calle. Dile sobre de ese pensamiento de creer que las personas te ven cara de hombre. A ver qué te puede decir ella. Y si es posible que nos lleve al origen de ese pensamiento, que pida autorización. Si mamá está en la luz, lo pueden hacer. Gracias. 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 ¿Y qué te dice? Voy a contar del uno al tres, Gloria. Y permitirás que mamá se exprese a través de tu mente. Yo quiero hablar con ella. Voy a contar del uno al tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Doña Mari, ¿y usted se encuentra en la luz? Sí. ¿Y le quiere dar un mensaje a Juan que está aquí presente? Sí. Que se quite eso de su mente. De que Gloria le haga algo malo. Porque él cree en la brujería, pero Gloria no es capaz de hacerle eso. Doña Mari, ¿qué le ha impedido irse a la luz? ¿Qué le preocupa? Sus hijos, dice. Ajá. Doña Mari, si se va a la luz, desde allí los puede cuidar, desde el amor. Desde la oscuridad es difícil. Aquí no ayudamos. ¿Se quiere ir a la luz? Sí. 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 ¿Y ya está ahí Doña María? Sí, una luz blanca Ahora sí, desde esa dimensión de luz ¿Qué mensaje le quiere dar a su hija Gloria? Que sea feliz Que cuide mucho a Andrés Ajá Sobre de ese pensamiento Que la gente cree que tienes cara de hombre A ver qué te dice Me da risa Ahora sí ya estás en la luz Gloria, pídele a mamá que por favor solicite autorización a la luz De llevarte al origen De ese pensamiento De ese pensamiento ¿Autorizaron? Sí Y dime ¿Dónde se origina ese pensamiento? ¿O qué lo genera? No hay inseguridades Ve muy profundo, profundo Permítete viajar A través del tiempo y del espacio Tu espíritu no tiene límites ni fronteras ¿Dónde se origina ese pensamiento de que tu cara es masculina? Busca Tu espíritu te lleva ¿Qué lo genera? Uno Dos Tres Ya estás ahí Ahora eres capaz de recordarlo todo Ya estás ahí Gracias 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 ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Gracias 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 Gracias. Me veo como hombre, pero pelón, vestido como de cholo, con pantalón, chorro así. ¿Como cholo? Sí. ¿Esa cara es la misma cara que sientes cuando sales a la calle, Gloria? Sí. Bien. Y dime, ¿qué año es ahí? Veintiséis, 1926. ¿Y cuál es tu nombre ahí? Daniel. ¿Y cuál es tu nacionalidad? Americano. ¿Y cuántos años tienes ahí? Veintiséis años. Ajá. Ajá. ¿Y cómo dijiste que te llamas? Daniel. ¿Daniel, tienes familia? Sí, pero no tengo hijos, pero no me importan. Ajá. Me importa andar con la banda. Ajá. ¿Y qué haces ahí con la banda? En los carros. En los carros. En los carros como de... muy antiguos. Ajá. Ajá. Daniel, ¿haces drogas? Sí. ¿Y los carros son para correrlos o para...? Jugar carreras. Ajá. ¿Y los carros son para correrlos o para...? Daniel. Daniel, ¿eres guapo ahí o feo? O tosco? ¿Cómo eres ahí? Pues ni feo ni guapo. No. Pero muy drogado. Ajá. Gloria, revisa esa vida y busca en qué momento queda impactado en el espíritu de Daniel que hoy sientes que su cara es la tuya. Revisa esa vida. Puedes adelantarla, atrasarla. ¿Por qué sucedió eso? Busca. Busca. Ahora eres capaz de recordarlo todo, ve ahí. ¿Cuándo él muere? Ajá. Ajá. ¿Cómo muere, Daniel? En un accidente de carro. Ajá. ¿Ves ahí tu cuerpo, Daniel? Sí. ¿Qué le ha sucedido? Está todo lleno de sangre. Ajá. Ajá. Pero con una cara como de, de susto o así, muy impactado, como muy impactado o algo así. Ajá. 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 Gloria, ahora que te das cuenta de dónde viene ese pensamiento, ya lo puedes dejar pasar. Aún no puedes quedar en eso, si no le Man. Lo tienes estar en eso que en concrete no es 없다. Lo que te das cuenta de donde tiene algún caso, también. Lo que focus es así, cuál es tu carro. Lo que te interpreta de nuevo, típico ver Ahora permite que se vaya a eso. Ya. Daniel, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. Y dime, ¿hacia dónde te diriges? Hacia la luz. Bien. ¿Ya estás ahí? Sí. Revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí, Daniel? Ahí. Gracias. Gracias. De que no todas las personas son malas. ¿Y cómo así? Que yo les tengo que dar esa confianza a las personas. Para que se acerquen a mí. ¿Ese es un mensaje de Daniel, Gloria? ¿O eso fue aprender ahí? Eso fue aprender, dice. ¿Daniel te faltó o lo hiciste bien? ¿Lo hiciste? Dice que bien. ¿Revisa bien esa vida? y dime si les diste realmente confianza a las personas si cumpliste tu aprendizaje dice que le faltó un poquito pero que se siente ya más tranquilo ahora Daniel ¿qué mensaje le quieres dar a Gloria que es tu misma esencia en esta vida? que tienen que ser más libre más platicadora bien más platicadora claro que sí Daniel ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de Gloria el impacto de tu cara en esta vida? eso no le corresponde dice que sí bien bien ahora esperemos que autoricen para que retire eso de ahí y desde hoy te mirarás como una mujer con facciones de mujer bonita porque desde hoy dejarás de pensar que la gente cree que tienes facciones de hombre ¿cierto? maravilloso maravilloso que se lleven eso y ahora tú Gloria es tu parte comprometete a ser más platicadora a fluir a dejar de pensar lo que la gente piensa porque a veces tú crees que ellos están pensando que tú pensaste que ellos pensaban y eso es un revoltijo ¿verdad que sí? claro porque todavía no tienes esa capacidad desarrollada de ver de leer la mente de los demás o si no dile bueno entonces vamos a dejar ese pensamiento ahí entregale esa esas cosas a Daniel para que ya no te afecte ya bien hecho ahora despídete de Daniel y daré las gracias por la ayuda de hoy ya ahora ahora si el universo lo permite Gloria busquemos la comunicación con los bebés y pregunta a esos pequeñitos si están bien en donde están bien la información que no te afecte si están bien son los bebés y entonces bien si ¿Ya están ahí? ¿Ya están ahí? No, no, no. Pregúntale a mamá. Ahora que está en la luz, pregúntale si ya están con ella. Porque hace rato no estaba en la luz, pero ahora ya está. Ahora pregúntale. Dice que sí. Mira. Están junto a la Virgen, dice. Mira qué bonito. ¿Eso te deja tranquila? Sí. Verifica si es posible, si el universo autoriza, que les den un mensaje a Juan y a ti, esos bebés. Verifica si es posible. No es Juan Luis. No. No es Juan Luis. Ajá. Ajá. ¿Y qué dice Juan Luis? Que siempre nos quiere ver juntos, dice. Ajá. 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 Dice que sí. Ajá. Ajá. Que para que aprendiéramos. Ajá. Ajá. Eso es parte del aprendizaje. Ajá. Que siente mucho el sufrimiento de, de nosotros, pero que él es feliz allá. Ajá. 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 Ahora que él está bien, tú podrás también estar tranquila. ¿Cierto? Sí. Ajá. 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 Doña Mari, yo también me despido de usted. Siga su proceso en la luz. Ajá. Juan Luis, me despido de ti, y que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Me despido de Johanna También me despido de Daniel Me despido de Jorge Ese hermano que estaba ahí, platicador Sigan su proceso en la luz Y que la paz del universo los siga acompañando siempre También despídete Gloria Ahora ya está hecho su parte Ahora hacer tu parte es el compromiso Ser platicadora, amable Dejar esos pensamientos de adivinación ¿Sí sabes cuáles son los de adivinación, verdad? Sí ¿Cuáles? De no pensar por las otras personas Ah, déle, mire, qué bonito usted sí supo No podemos adivinar lo que los otros estén pensando Algunas personas sí, pero nosotros todavía no tenemos desarrollada esa capacidad ¿Cierto? Bien Ahora vamos a poner una cara alegre Ser amables Te vas a rimar ahí con los clientes como dice Juan Y vamos a sonreír a la vida Ese es el compromiso ¿Cierto? Pregúntale al pequeño Juan Si a él le gustaría eso ¿No es Juan Luis? Ajá Dice que sí porque me quiere ver feliz y contenta Mira qué bonito Y con tu sonrisa en la cara Todo el mundo se quiere acercar Porque más vale una gota de miel Que una cucharada de hiel ¿Verdad que sí? Dice que le tiene un mensaje a su papá A ver Que le va a ir muy bien en su viaje Dice Maravilloso Que él ya sabe que va a ir de paseo Dice Que va a ir y venir con bien Maravilloso Te puedes comunicar con él mentalmente Si así lo deseas Es un niño muy bonito Maravilloso Ella no lo vio Ella no lo vio Nacido y yo te lo vi Pero aquí lo estoy viendo Es lindo ¿Verdad que sí? Sí Y mira ahorita está en la luz Está contento Está con la abuela Todo está bien Sí Eso Ahora te comprometes contigo No con él ni con nadie Contigo Gloria A sonreír a la vida Porque él te quiere ver feliz Te comprometes contigo misma Sí Entonces ya vamos a dejar de estar renegando Y diciendo groserías Vamos a dejar esos pensamientos feos ¿Verdad que sí? Sí Bien hecho Te comprometes ahora contigo Sí Y con el universo como testigo Y con el pequeño Juan Luis como testigo también Bien Ahora prepárate porque vamos a regresar Uno Estamos regresando Te sientes ligera, ligera Muy ligerita Lleva tu atención a la coronilla Y ahí vamos a poner mucha luz Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre En el pecho Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre A la altura de los genitales también Llena de luz Y cubre Recordando siempre el compromiso que has hecho contigo misma De tener una actitud positiva Sonriente Alegre Libre Porque desde ahora todo será diferente Dos Seguimos regresando Tres Te sientes muy tranquila Feliz Sabiendo que todo está bien Cuatro Seguimos regresando Cinco Despierta Gracias Gracias ¿Qué? ¿Le quieres dar un abrazo por si se paró? Sí Claro que sí Pero Alegre Alguien va a abrazarla ¿Qué es el vestido? Está acostadita ¿Y cómo se siente usted? Ay Como nueva Sí Ya entendiste muchas cosas ¿Verdad? Que sí Muchas cosas Si te pongo cuadritos para que no te veas ¿Quisieras que compartiéramos tu experiencia? Sí Con cuadritos sí Cuadrotes ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es 13 de noviembre Ajá En el lunes 15 Ya está ¿Como cuánto tiempo crees que ya vas a ir recostada? Una hora Pues casi casi que las dos ¿Dos horas? Más o menos